hola hola a todos hoy vamos a hacer un pequeño review de estos princeles que me acaban de llegar de aliexpress muy baratos me costaron alrededor de 60 pesos de esas partes en las que cargas tres paquetes por esa cantidad y te lo envían de forma muy rápida pues si llegó a un rápido me llegó en una semana y dos días vamos a ver a probar qué tal están muy bonitos en paquete individual y son bastantes sigo para hacer 60 pesos me parece un excelente precio y se ve bien también el mango tiene muy buen color se ve hasta ahorita bien sujeto y vienen con este su protección cada uno de ellos con este tubito entonces como son así individuales incluso podrán venderse si alguien quisiera de forma individual estos pinceles yo los quise porque ocupo pinceles de que sean finos para hacer líneas finas de preferencia con acuarelas pero creo que también se pueden aplicar con con el acrílico entonces está en del número quinto placeró está quinto placeró 0 0 6 4 1 3 2 0 0 5 y este que así se trae número 7 entonces son la cantidad de que trae de numeraciones o de grosores de de la cerda entonces vamos a hacer una pruebita a ver qué tal están que a veces muy bonitos pero las líneas o cuando hay que utilizarlos con aguas dejan mucho que desear entonces vamos a hacer una pequeña prueba vamos a agarrar el número 5 número 5 este tubito adiós gracias muy bien la cerda se siente es suave y se llama no tiene pelos sueltos a veces que tienen con pelos aquí sueltos entonces vamos a tomar un poquito de pintura vamos a hacer algunas líneas aquí a ver la línea más finita que pueda ser ahí está la línea más fina a ver hacer hojitas bueno para hacer hojitas está un poquito más complicado pero creo que para lo que lo que era principalmente que era para hacer líneas funciona muy bien entonces el número 5 es la línea más fina que hace y más gruesa creo que esto sirve más para hacer líneas o hacer hojas me imagino más puntiagudas sí muy bien para eso entonces se ve que las cerdas siguen en su lugar no se despeina entonces ese aspecto está muy bien vamos a probar otro más pequeño veamos este es el número 0 uno de los más pequeñitos este que es triple 0 a ver vamos a sacarlo ok la punta es bastante pequeñita viene un poquito despeinada pero ya con agua es finito ahí está súper finito entonces vamos a ver tomar la pintura verde una línea súper finita a comparación de la que estaba bueno la que estaba haciendo aquí tenía que presionar muy poco para poder hacerla y aquí incluso estoy presionando un poco y se hace igualmente se mantiene la punta bastante unida firme y agarra también buena cantidad de pintura o sea parece a pesar de que es muy pequeñita agarra bastante pintura y agua está muy bien a pesar de su precio está excelente cada vez es que ciertas cosas aunque son baratas pues no valen mucho la pena pero estos pinceles hasta ahorita me están sorprendiendo entonces todos se ven más o menos de la misma de la misma calidad vamos a probar uno más este es el número cero a ver vamos a probar este todos se ven en buen estado que tienen la misma buena calidad respecto a sus cerdas que vienen bien peinadas no parece que traigan goma de protección pero con el plastiquito funciona muy bien entonces a ver veamos incluso podrán servir hasta para hacer caligrafía pero si estos pinceles creo que son solamente para hacer líneas excelente entonces por si ustedes tienen al express y ven estos pinceles pues vean que son una buena opción se siente firme lo que es el aquí la unión del mango con el con el metal que a veces también que suele suceder pero siempre a veces hay pequeños fallos entonces tengan confianza de que pueden salir de buen muy bien bueno espero les haya servido este review si los ven y los quieren comprar estén más seguros de que les va a llegar algo satisfactorio bueno suscríbanse denle like compartan y todas esas cosas bonitas hasta pronto conmigo 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 conmigo